Listo. Primero que nada, pues muchísimas gracias nuevamente a todos por su asistencia. Ya llevamos tres meses de este Journal Club, que empezó con algo muy sencillo y hoy me da mucho gusto que empiece a trascender ya fronteras. Gracias. Primero darle la bienvenida a un muy muy buen amigo mío, Carlos Díaz. Él es colombiano que está ahora en Pittsburgh. Carlitos, bienvenido. Por supuesto al director Alejandro López, pues un gran amigo de todos nosotros y siempre apoyándonos y estando desde allá. Y nuevamente también un honor hoy, Saúl Flores, amigo de mis amigos Salinas y ya formó parte también de ese grupo selecto. Nos da mucho gusto que hoy, bueno, Majo va a discutir uno de tus artículos. Entonces, bienvenidos a todos. El plan es entonces discutir ese par de artículos. La doctora Majo Pagán, ella es anestesióloga, ella hizo anestesiología pediátrica en el INP y ahora forma parte del grupo de cirugía cardíaca en el Hospital de Niños de Puebla y en el Issste con Rogelio Zúñiga. Bienvenidos a todos. Majo, tienes la palabra. Bienvenida y muchas gracias. Hola, muchas gracias. Majo, no te escuchamos, Majo, y todavía no veo, no podemos ver tu pantalla. ¿Apagaste tu micro? Ya, sí, estaba apagada. Pero no podemos ver todavía tu pantalla. Si no, yo creo que te la voy a mandar porque no sé qué tanto. Ah, ya. ¿Listo? Ya pude. Perfecto. Adelante, Majo. Muy bien. Buenas noches, soy la doctora Pagán, anestesióloga pediata. ¿Vas a tomar café? Y les vamos a hablar más o menos del uso de vasopresina. Aquí estamos el equipo. Normalmente somos el doctor Rogelio Zúñiga, Juan Parra y nuestra queridísima enfermera Isabel García. Bueno, vamos a hablar primero del uso de los agentes vasoactivos en la cirugía cardíaca, en los pacientes posoperados de cirugía cardíaca. Y este artículo nos da la idea de cómo los agentes vasoactivos han ido modificando en el transcurso del tiempo, gracias a que tienen una base de datos muy grande y han podido recolectar estos datos y podernos enseñar cómo ha modificado. De cómo hemos ido cambiando nuestra decisión de usar ciertos agentes en comparación de otros y cuáles tienen una mejor mortalidad con su uso. Dentro de los objetivos principales, pues es examinar la variación del uso de los agentes vasoactivos y determinar la asociación entre el número de agentes y la utilización en cada ingreso y las características de cada ingreso para utilizarlos. Dentro de los métodos, pues es la Junta de Revisión Institucional del Texas Children's Hospital aprobó este estudio y tienen la base de datos del Sistema de Información de Salud Pediátrica, la cual es una base de datos administrativa y como de facturación que contiene los hospitales, departamentos de emergencia y cirugía ambulatoria, entre otros. Dentro de este son 53 hospitales que aportan la base de datos y está afiliada a la Asociación de Hospitales Infantiles y esto va analizando cada uno de los hospitales y se va aprobando la información que se va subiendo a esta base de datos para que sea fiable y que tenga una validez adecuada. Dentro de esta base, pues hay una identificación de los pacientes. En este estudio va los ingresos del 2004 al 2015 y ahorita vamos a ver todo lo que menciona. Dentro del artículo están las tablas que son muy grandes, no las pude pegar todas, pero ahorita más o menos las vamos a ir viendo cada una y lo más importante creo yo de cada una. Y de ahí vamos viendo pues la recopilación de los datos que va, la edad del paciente, la cardiopatía, las puntuaciones por ejemplo de RASH y todo esto y sobre todo lo más importante, qué agentes vasoactivos usaron, cuáles fueron los del principio, cómo se fue modificando y el número de agentes que se fueron cambiando durante la estancia de ese paciente. Luego el análisis estadístico, pues al inicio hace una caracterización del corte de admisión de cada paciente, se calcula la frecuencia de inicio para cada medicamento, analiza ciertamente los puntos que ya dimos, edad a todos para sacar porcentajes y luego hace un análisis de regresión para determinar el impacto de cada agente para la duración de la estancia hospitalaria, la facturación, la mortalidad y al final hace también un análisis de regresión para las malformaciones congénitas, conmovilidades y cada agente que se usó en estos. Dentro de los resultados, ellos tienen 43.441 pacientes, de los cuales el 52.2 son hombres, una edad media menor a un año, la lesión cardíaca más frecuente fue la C.I.A. C.undum con 48.3%, la cirugía más frecuente fue el Fontan, dentro de la estancia hospitalaria el promedio fue de 6 días con una facturación de 121.780 dólares, pacientes que tuvieron que necesitar ECMO el 2.8% y con una mortalidad del 1.9%. Aquí tenemos la gráfica, no sé si logran ver. Pues aquí tenemos la cardiopatía más común con 48.3%, aquí diferentes cirugías, valvuloplastías y sobre todo aquí el Fontan que es el que mayor porcentaje tienen y la mortalidad y el número de días hospitalarios que ya habíamos mencionado. Bueno, esta tabla me parece súper importante porque desde el 2004 al 2015, cómo han variado la popularidad de cada gente y por ejemplo la epinefrina en el 2004 es del 71% y en el 2015 baja un 63%. Así, la que más impacto tiene negativo, o sea que la popularidad ha disminuido significativamente, es la dobutamina que actualmente, o bueno en el 2015, tiene un porcentaje de 1.7%, entonces empezando con el 2004 con un 19.2%. La amilrinona también baja, sin embargo tiene un pico o tiene un rango de popularidad muy alto y sobre todo, vamos a ver más adelante, que es la que mejor mortalidad tiene en general y bueno, por grupos también, ¿no? Entonces, y la vasopresina que es el tema de hoy, en el 2004 no es nada usado o poco usada, con 1.8%, pero en el 2015 7.1%. Y esto ha ido en aumento por los diferentes estudios que se han hecho y las mejoras que se han visto a partir de lo que tienen contra este estudio o la vasopresina en este momento es que se usa en pacientes con cardiopatías mucho más complejas y muchas veces no es un tratamiento de primera línea, sino cuando tenemos una hipotensión que no mejora, paciente acidótico, hipóxico y ya han agotado sus alternativas y es cuando realmente usan la vasopresina. Entonces, este es un punto en contra que no se ha visualizado como tal y sobre todo en este estudio. Dentro de la mediana de números de agentes usados es 3, normalmente son 3 medicamentos los que se usan con cada paciente, casi la mayoría, el 49.2%, pero han llegado hasta 6 agentes diferentes. No todos en el mismo tiempo, pero sí van cambiando hasta tener los diferentes 6 agentes y esto obviamente aumenta los días hospitalizados, el costo y la mortalidad. A mayor número de agentes usados, pues peor le va por supuesto a nuestro pacientito, pero también tiene mayor complejidad su cardiopatía y su cirugía en el momento ya que fue analizado. Aquí podemos ver, aquí es donde les decía que la milrinona se asocia independientemente con la disminución de la mortalidad hospitalaria en cualquier entorno, cualquier tipo de cirugía. Sobre todo hace hincapié en la reparación completa de conexión anómala de venas pulmonares totales y en el procedimiento de glen, pero en general es la que mejor, menor mortalidad tiene más bien. Y aquí podemos ver que la vasopresina y la norepinefrina tienen una mayor estancia hospitalaria, mayor consumo facturable, por así decirlo, y una mayor mortalidad, pero como ya mencionamos, en pacientes mucho más complejos. Dentro de la frecuencia, ya lo habíamos mencionado, y tiene que ver mucho esta variación del 2004 al 2015 con estrategias de perfusión, un manejo anestésico que conduce a una mejor o una menor depresión miocárdica y las cirugías que han evolucionado como las mínimas invasivas, tiempos de bomba mucho más cortos. Y bueno, ya los cirujanos nos dirán qué tan bien o qué tanto han evolucionado. Y de ahí, pues las indicaciones verdaderas de un agente o un agente vasoactivo ideal, pues son ciertas de las preguntas que todavía están muy, que no vamos a poder responder tan fácilmente y mucho a pesar de que nosotros tenemos métodos para mejorar o poder identificar qué agente nos conviene más usando un ecocardiograma transesofágico o el NIRS o el lactato que vamos viendo que va mejorando nuestro paciente, aún así, pues no estamos al 100% seguros de lo que estamos haciendo y hay patologías ya establecidas que tal medicamento le va mucho mejor. Entonces, pues en eso nos vamos guiando. Y otra cosa también importante, por ejemplo, en la que sí se ha visto que ha perdido popularidad la vitamina, pero sobre todo por los efectos secundarios que se conlleva, ¿no? Entonces tiene un consumo metabólico de oxígeno mecánico muy alto, aumenta la frecuencia cardíaca, tiene una vasodilatación. Y a pesar de que otros medicamentos también lo hacen, pues también son dosis dependientes y podemos ir mejorando en conjunto de otro medicamento. También después dentro del artículo se habla también de una encuesta para el tratamiento del síndrome de bajo gasto y todos concuerdan que la milrinona es el agente de elección seguido de la epinefrina y después de dopamina. Y dopamina, pues la dejan casi al final por este mismo tema que es, que tiene otras alteraciones o efectos secundarios que no nos ayudan. Pero bueno, como conclusión de ese artículo es que el uso de epinefrina, noradrenalina, dopamina y dopamina y milrinona en el posoperatorio de cirugías cardíacas ha disminuido. Intentando también ya sea que se usen menos o menor dosis con más de un agente. El uso de vasopresina ha aumentado su popularidad y creo que en un futuro vamos a seguir usándola y puede llegar hasta ser un agente de primera línea y no ya como para descartar los otros. Y pues la milrinona está asociada a una disminución de la mortalidad hospitalaria, que eso es muy importante y tenemos que tener en cuenta todo el tiempo. Entonces, este es el primer artículo. No sé si se hagan los comentarios ahorita. Sí, Majo, muchas gracias. No sé si alguien tenga algún comentario acerca de este primer artículo. Pues está muy interesante. Yo soy Manuel. Manuelito. Sí, yo creo que está muy interesante porque me gusta mucho que es una revisión acerca de qué es lo que estás utilizando normalmente. Definitivamente cada vez, conforme va pasando el tiempo, la experiencia y la evidencia se van cambiando paradigmas. Previamente estigmatizábamos el uso de la milrinona, tal vez. Ya posteriormente hemos ido entendiendo que después del estudio de Primacor, que hicieron que, en donde se vio que disminuye bastante el riesgo de bajo gastrocardiaco y actualmente la vasoplejia, que es uno de nuestros enemigos en el estado posoperatorio. Y pues utilizar la vasopresina, pues viene a darnos grandes cosas. Yo creo que me gusta mucho este artículo como está fundamentado de la popularidad y será muy interesante ver dentro de unos años cómo ha cambiado esta tendencia. O sea, por ejemplo, la dobutamina prácticamente ya está nula en lo que empezó como una mayoría, lo que bajó 1.8% que dijo, ¿no? Entonces, yo creo que la vasoplejia va a ser muy prometedora en el aspecto de la vasoplejia posoperatoria y hay que tenerla muy bien presente. Ahora, en México estamos teniendo ahorita una falta de norepinefrina a nivel nacional. Hay un desabasto nacional de esta. Entonces, pues no nos va a quedar siempre las pandemias o las crisis sirven para algo. Entonces, probablemente, debido a esta pandemia, vamos a tener que empezar a utilizar vasopresina y adquirir nuestra experiencia. Pero lo más importante va a ser publicarla después. De acuerdo. Gracias, Manuelito. Pepito, adelante. Gracias. Charly, Manuel. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Adelante, adelante. Gracias, Ben. Sí, totalmente de acuerdo con Manuel. Ahorita el uso de vasopresina nos ha ayudado mucho, sobre todo para los estados de vasoplejia. Hemos visto un cambio totalmente a partir del 2013, donde empezamos a usar endosis fisiológicas y a veces un poco suprafisiológicas. Y, como dice Manuel correctamente, el desabasto que tenemos ahora, la vasopresina es una alternativa totalmente sustentada desde el punto de vista fisiológico. En el artículo que Saúl ahorita nos va a comentar, ver cómo el uso de la dobutamina prácticamente ya es nulo a partir de hace 6, 7 años que no usamos dobutamina, menos dopamina, por los efectos adversos que tiene asociados a la hipertensión pulmonar que puede llegar a tener. Y sobre todo en un paciente que es tan complejo, un paciente postoperado de cardio, en el cual tenemos que tener mucho cuidado en las resistencias periféricas vasculares, periféricas, perdón, y vasculares pulmonares. Totalmente de acuerdo en el uso de vasopresina y en el uso temprano de terapias extracorpóreas. Mi Charlie. Gracias, Pepito. ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar? ¿Furbido? ¿Te levanto la mano? Y ahorita, si quiere, va a usted. ¿Dónde se levanta la mano? Adelante, adelante, doctor. Ahorita en lo que Juan Carlos se conecta. Adelante. Ah, bueno. No, no, más que nada que este, que, o sea, los intensivistas en general pues siempre les gustan los medicamentos nuevos. Más bien la pregunta ahorita con lo que estaba comentando Pepe y con lo que estaba comentando este, Manuel Soriano, este, ¿qué tan real, o sea, más bien, me gustó el artículo en primer lugar porque lo que se maneja es el concepto de popularidad, que popularidad, o sea, no están analizando si sirve, no sirve, si tiene efectos colaterales o si no los tiene. Simple y llanamente es el análisis de un estudio multicéntrico donde se le, donde dan su opinión y dicen por qué se está usando y por qué no se está usando. Ahora, sí, sí ha aumentado en porcentaje el uso de vasopresina, ok, pero, y ha bajado el uso de dobutamina, etcétera, pero de que se siguen usando, se siguen usando. Más bien mi pregunta es realmente, no, no por seguirlo usando, si uno tiene un medicamento mejor, pues hay que usarlo y si lo actual o lo de vanguardia es el uso de vasopresina, ok, pero más bien la pregunta es si realmente los efectos colaterales, o sea, si dobutamina, por ejemplo, y dopamina o los que se están disminuyendo su uso, si realmente es por los efectos colaterales que la están tratando de quitar, a mí me da más bien la impresión de que dobutamina no sirve, o sea, se demostró que servía, tenía algunos efectos, etcétera, y bueno, era útil y sí, tenía buena respuesta, pero que ya hay ahora medicamentos, ejemplo, la vasopresina donde se consigue de mejor forma lo que uno busca con la dobutamina y que la dobutamina sus receptores eran muy pocos o algo pasaba y no tenía tanto efecto, tan así que, por ejemplo, los neonatólogos siguen usando dopamina, siguen usando dobutamina para manejos médicos de, porque la circulación es plánica, que yo no sé qué, etcétera, y no realmente, no, ni le sirve mucho, pero tampoco tienen tantos efectos colaterales. Entonces, este, yo creo que el decir que se eliminan por los efectos colaterales, pues no, porque si se usaban, pues se usaban en su momento, alguien pregonó que se podían usar. y lo mismo pasa con todos. Yo creo que a fin de cuentas no existe el vasopresor ideal, sino más bien en cada caso de paciente, cada medicamento va buscando su, o en dónde actúa y qué efecto es el que estoy buscando por el tipo de patología, por el tipo de paciente, por el tipo de choque que estoy teniendo, por el tipo de falla, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo creo que quien mejor nos puede dar su opinión es, pues los autores del artículo, ¿no? No sé qué opinen. De acuerdo. Sí, bueno, soy Manuel, digo, no sé si Juan Carlos ya está listo, pero si no, quiero comentar algo. Sí. Sí, dale, dale, Furby. Bueno, un artículo que se le puede sacar mucho, yo de las conclusiones que saco es que el manejo del paciente posoperado de cardiopatía ha ido evolucionando mucho y esto no solo ha ido cambiando la estrategia de aminérgicos tanto para anestesio como para terapia, sino que los tiempos de menor circulación extracorpórea, las mejores estrategias de protección, técnicas menos invasivas, evitar ventriculotomías, entender bien la sincronía atroventricular nos ha ayudado mucho en el post quirúrgico, hay que recordar que la parte del aminérgico, yo aprendí un gran maestro que siempre que un corazón necesite un monotrópico está en falla, pero algo que llama mucho la atención de este artículo es ver cómo el vasopresor cada vez se ha usado aunque menor cantidad pero menos, hablo de la norepinefina, teniendo en cuenta que sabemos que a mayor tiempo de circulación extracorpórea, mayor aturdimiento del miocardio, lo cual un miocardio aturdido con unas resistencias vasculares sistémicas o pulmonares aumentadas, pues es casi inevitable que nos lleve al fracaso. La parte de la vasopresina y esto que se habla de modas, yo discordo un poquito, la dopamina sí está bien evidenciado que tiene muchos efectos adversos, tiene mucho efecto endocrinológico, humoral y más que ser una moda la vasopresina, yo creo por lo que han salido en los últimos artículos que nos ha venido a dar un cambio un poquito en sus acciones. Ejemplo, tal vez, creo que Boston, no sé si por ahí me equivoco de bibliografía, sacó hace como tres, cuatro años el empleo de vasopresina en pacientes con Fontan que disminuía el débito de las ondas, la parte de la vasopresina para nosotros en la vasoplejia posbomba es muy importante, pero creo que lo que saco en global de todo esto es que es muy importante ver el patrón hemodinámico con el cual sale nuestro paciente, no someter a esos miocardios a mayor poscardas, la menor cantidad de vasopresor para evitar el vasopresor de ser posible, y esta vasopresina más que revolucionar creo que viene a levantar la mano y decir oigan tengo más efectos de los que me satanizaban de cuando nosotros aprendimos terapia intensiva que nos decían la vasopresina solo te va vasoconstriñida intenso al paciente y estamos viendo que no, que también hay algunos textos que te publican de cierta vasodilatación pulmonar, entonces creo que la elección de la amina es ideal, toda esta evolución nos ha llevado a usar menor cantidad de aminas y la combinación de ambas nosotros usamos mucho la combinación Adrena-Milri y pues bueno aunque la teoría aunque los mismos autores del primacor se retractaron por el tipo del estudio y las dos y todo esto creo que la Milri pues sigue siendo ahí puntero en esto y el único dato que me llama la atención de este estudio que ya Saúl nos dirá qué tanto está usando también creo que se ha conectado el doctor López Magallón es yo no veo levozimendan fíjense no veo levozimendan usado y creo que hasta hace unos 4 o 5 años era un medicamento que ahí sí para que vean estaba en boga de la cirugía cardiovascular entonces esos serían mis comentarios gracias Juan Carlos Manolito adelante sí lo único que quería complementar es de que yo creo que o sea no es una moda hecha nada más por el gusto de que haya salido el medicamento o sea porque realmente no es una moda sino es buscar los beneficios así como la dobutamina se fue desplazando que en su momento hizo un gran papel creo que fue fundamental en el tratamiento de muchos pues muchas fallas cardíacas en general pues ya se vio que definitivamente había alto consumo de oxígeno había taquicardia había pues esto repercutía en la fisiología cardíaca y al tener ya algunos otros medicamentos pues se fue desplazando digo y se le agradece la dobutamina al tiempo que estuvo pero finalmente yo creo que después van saliendo nuevos medicamentos que van mostrando esa mejoría y así mismo yo lo veo en el caso de la vasopresina y no está sustentado digo si nos guiamos por este artículo pues si vemos una tendencia de por fama pero finalmente yo creo que hay más evidencia que nos puede demostrar que la vasopresina es un excelente medicamento que se empezó desde la sepsis o sea de hecho ahí fue como el auge donde empezó de usarlo para la vasoplejia por sepsis y ya posteriormente asociando la vasoplejia posbomba ahí es donde lo pudimos utilizar un poco más de acuerdo doctor Bolio adelante si bueno si digo o sea yo al decir moda obviamente es porque hay medicamentos que son mejores o sea este a ver ahorita está de moda la marihuana pero no nadie hay medicamentos mucho mejores que la marihuana y nadie la usa entonces ya desde el punto de vista médico no más bien a lo que yo me refería o lo que lo que yo quiero hacer notar es si se fijan en la tabla de frecuencias de cuando está aumentando el uso de vasopresina está bajando el uso de dobutamina etcétera etcétera pero al 2015 se sigue usando adrenalina dopamina milrinona y la que va en su vida es la vasopresina entonces este sí ok estas este dopamina pues que que ha bajado sí pero se sigue usando en el 46% de los casos o sea tampoco es poquito y este adrenalina es la base del 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 linotrópico y y hasta ahorita es la que todo mundo usa por barata por rápida por efectiva por útil etcétera es entre milrinona y adrenalina se llevan se llevan las palmas sí estoy de acuerdo que que los casos difíciles los casos que no responden o que o que tienen algún otro efecto pues sí yo al contrario yo no estoy diciendo que no se use vasopresina este juan carlos este yo incluso con él lo discutí en su momento y yo yo fui el que propuso por ejemplo para los pacientes con montan vasopresina además la vasopresina como dice este manuel pues tiene sus buenos efectos este como no este dice furbi hey aquí estoy y también puedo hacer esto incluso la la parte que a mí me interesa de usar vasopresina es por la por el efecto hemostático si se usa vasopresina natural o si se usa vasopresina artificial este sintética pues que que la natural tiene algún efecto incluso hemostático no en en las cascadas de coagulación o por lo menos esto es lo que yo yo sabía pero este pero bueno no no que no se malinterprete pues no es que que sea nada más de moda o no si se fijan vean esta tabla a fin de cuentas al día de hoy bueno al 2015 adrenalina y milrinona son las que se llevan las palmas y es lo que estamos usando nosotros principalmente en dos lados o sea primero el paciente adrenalina milrinona con eso puedo jugar bastante bien tienen muy buenas respuestas son poco tóxicos hemos visto buenos resultados y si estoy de acuerdo que que se puede echar mano de vasopresina porque ni qué no estaría y está aumentando su uso pero pero apenas ven el 7.1% o sea todavía le llevan mucho la delantera en cuanto a uso epinefrina y este milrinona y además no se trata de eso o sea si el paciente me responde con los que ya tengo pues los otros son armas que tengo que tener para usarlas cuando busque un efecto específico ¿no? Muy bien ¿Algún otro comentario? Saúl 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 pues sí ya que intervenga Saúl no está muy buena muy buena la plática por eso por eso estaba escuchando estoy de acuerdo con todos esa de político ¿qué les parece si les comparto mi pantalla aquí para mostrarles de hecho la doctora hizo una presentación muy buena lo resumió excelente el papel tengo un poquito más de información que me gustaría compartir con ustedes y de ahí en la parte de arriba más o al lado derecho aquí aquí ya vi esta y ahí déjeme déjeme ver si la tiene ¿la tiene? sí listo ok perfecto entonces la voy a volver en presentación aquí me van a decir si se pierde por favor la imagen porque a veces se desaparece dependiendo la ahí la ves perfecta la vemos perfecta gracias ¿la ven perfectamente? sí evidentemente todo el resumen que todos han compartido del papel es correcto esta base de datos es tan robusta que nos permite un poquito ver en el tiempo cómo han sido las tendencias basadas en un poquito en la evidencia basadas un poquito en prácticas institucionales opiniones de expertos y bueno como campo todos tratando de hacer las cosas correctas en cuanto aparece un poquito de mensaje o señal de que hay un medicamento que es más tóxico que el otro entonces este campo como está tan a la vanguardia es el primero en quitarlo y creo que esa ha sido la historia de la dopamina la dopamina tiene una reputación no muy buena en Estados Unidos por el consumo de oxígeno del miocardio ese es el aspecto inicial del papel pero este es el otro aspecto que fue sumamente importante para nosotros y que tiene mucho que ver con lo que estaba hablando el doctor con lo que estaban hablando sobre tratar de determinar cuál es el paciente ideal para el agente ideal entonces déjenme que les presente esta diapositiva por ejemplo la milorhinoma estaba asociada con una disminución en la mortalidad global pero específicamente en los pacientes que tenían cirugía de conexiones anómalas y del glen ok la epinefrina estaba asociada con un incremento de la mortalidad con un incremento de la mortalidad global pero específicamente en los pacientes que tenían la cirugía de Fontana la norepinefrina de la misma manera estaba estaba asociada con mortalidad aumento en la mortalidad global pero específicamente en las lesiones que están ahí y se las voy a decir en el el canal completo la tetralogía de Fallot la conexión anómala la cirugía del switch o el chatén en la cirugía del trancos la posición de un RB2P el conduit la fístula de Blaylock el glen y el Fontana y en el trasplante de corazón de la misma manera hicimos el análisis para la dopamina y claro aquí ya se pueden dar cuenta de que cuál era nuestro interés era para ver si había si bien había un incremento en la mortalidad pero específicamente en cada lesión entonces e hicimos eso por cada por cada gente y la vasopresina también la analizamos ahí y vimos que con la vasopresina la mortalidad global estaba aumentada pero específicamente para cirugías del RB2P el glen procedure y la fístula de Blaylock entonces puede ahora voy a cortar ahí compartir la la diapositiva ah no en realidad les quiero mostrar la siguiente más que fueron que es lo que estamos construyendo ahora entonces el resumen es lo que hemos hablado pero quiero que vean qué es lo que estamos interesados en hacer que esto va a ser no sé si lo vamos a poder conseguir en esta vida pero esto va a ser últimamente lo que vamos a tratar de hacer es tratar de determinar el cuadro fenotípico vasoactivo de cada paciente después de cada cirugía entonces hay alguna manera de hacerlo en tiempo real poder decir cuál es el agente preferible para cada paciente existe algún algoritmo para determinación de agente vasoactivo dependiendo de la lesión y obviamente lo que se está poniendo bien en vogue en el mundo de la medicina criticada de adultos es el uso de computadoras realmente para que nos ayuden a hacer estas decisiones de manera más rápida ¿verdad? entonces este es el inicio de un proyecto que voy a cortar ahí compartir mi pantalla este fue el inicio de un proyecto un poco más grande que va más allá de la plática donde realmente es la determinación y el término grande es del fenotipo del paciente ¿verdad? como todos estaban diciendo hay pacientes que van a responder de mejor manera a un agente vasoactivo bueno perfecto ¿cómo lo hacemos? ¿cómo podemos determinar? entonces ese es el siguiente paso y esa es la cosa bien interesante en este análisis que tiene un poder bien grande por el número de pacientes pudimos identificar lesiones específicas que les va peor con un agente específico ahora no se olviden que estos son asociaciones este estudio no fue diseñado para determinar mecanismos no hay causa es simplemente una asociación asociación en igualdad entonces eso no se traduce que de ahora en adelante no voy a utilizar mi renona o no voy a utilizar epinefrina porque el papel dijo más bien al contrario simplemente es para decir que tenemos que generar esa duda como campo para poder ver qué es en el futuro y en el futuro la visión va a ser la siguiente de hecho ahorita estamos en el proceso de analizar la vasopresina específicamente el papel va a estar disponible más o menos en dos meses estamos en el proceso de las revisiones solamente les voy a dar una muestrita de lo que estamos haciendo tenemos la habilidad aquí de archivar toda la información y la dinámica de todos nuestros pacientes cualquier monitor que está conectado al paciente nosotros lo archivamos en una base de datos y esa base de datos ahora ya tenemos un website que se llama sickbay que lo pueden ver ustedes online se puede comprar la licencia esto es una cosa es una entidad privada que tiene un partnership ahí con el Texas Children's y nos da la habilidad de nosotros poder seleccionar todos nuestros pacientes dependiendo en la lesión y poder ver sus signos vitales durante todo el curso que están conectados ellos al monitor y cualquier dispositivo de monitoreo que tiene un módulo de computadora que genera información se va y se archiva a ese cloud system que tenemos entonces tenemos la opción de ver informaciones de signos vitales de todo en casi tiempo real entonces nos pusimos como primera población de interés nos pusimos todos los pacientes que tuvieron el procedimiento de Norwood a los cuales se les inició vasopresina existe ahorita en en nuestra práctica como grupo aquí en el Texas Children's tenemos un poquito de choque entre las dos facciones a los que les gusta utilizar la vasopresina basado en seis papeles esa es la evidencia que lastimosamente tiene nuestro campo ahorita sobre la vasopresina y existen los cuales que dicen que la vasopresina no es buena que aumenta el producto tanto de la frecuencia cardíaca como de la presión arterial y se transforma en eso en el aumento del trabajo del corazón el aumento del consumo de oxígeno del miocardio y que a pesar de que aumenta la presión en realidad disminuye la disponibilidad de oxígeno en el tejido y lo que argumenta ese grupo de compañeros de trabajo es que no es la vasopresina lo que está haciendo mejorar al paciente simplemente el tiempo estos pacientes de cualquier manera van a mejorar o sea ellos tienen problemas miocárdicos debido a la bomba a la cirugía grande y van a recuperar la pregunta es necesitamos algún agente para acelerar el tiempo de recuperación entonces estamos en el proceso de ver y hemos logrado capturar debido a la biodisponibilidad de la gente sabemos que si nos damos un rango de 90 minutos desde la iniciación del medicamento en 90 minutos vamos a conseguir lo que se llama steady state este es un medicamento que se metaboliza en fase 1 entonces con una infusión continua en 90 minutos tenemos el efecto activo y queremos determinar todos los signos vitales capturados en la base de datos y si realmente aumenta la presión arterial si la frecuencia cardíaca se mantiene o si aumenta entonces vamos a poder y ahí tenemos el NIRS y tenemos todas las señales que están generadas por ese paciente y bueno les vamos a poder contar la historia más clara si quieren saber si yo pondría un paciente en vasopresina la tendencia dice que las probabilidades de que escoja vasopresina como agente es probable en mi práctica personal es el último agente que yo utilizo vengo haciendo esto ya casi ya son como 6 años como 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 médico de base y con entrenamientos y con todo ya son como casi 12 años y nunca he tenido que ordenar dopamina en un paciente post cirugía cardíaca nunca he tenido que ordenar dopamina en un paciente de cirugía post cardíaca y probablemente no más de 12 14 veces he tenido que ordenar vasopresina en un paciente después de cirugía cardíaca normalmente nos la batimos con epinefrina y con infusiones de calcio en todos los hospitales que yo trabajé entonces este es más o menos un resumen pero va a haber mucho más información interesante porque hasta ahorita si usted ve y después de la charla yo puedo compartir los papeles sobre la vasopresina no hay ningún estudio prospectivo randomizado que eso sería últimamente ese sería el estudio ideal pero si se ponen a pensar el diseño de ese estudio sería tan complejo porque si ustedes están a punto de consentir ¿cómo se dice en español? me olvide de consentimiento de consentir no sé si sería la palabra adecuada pero de tratar de incluir a un paciente en un estudio y le voy a decir al padre mire su hijo está hipotenso este agente le podría ayudar con la presión arterial pero lo randomizamos a su niño así que le puede tocar que no recibe ese agente ningún padre me firmaría ese sería un principio prácticamente imposible de realizar entonces no lastimosamente yo no pienso que va a existir ese estudio y lo que otros centros han hecho en el pasado ha sido utilizar información retrospectiva relativamente seguida para poder determinar cuáles son los cambios hemodinámicos y este estudio que estamos que ya lo terminamos y está en proceso de revisión es lo más cercano que vamos a tener a poder ver esos cambios hemodinámicos no tenemos un grupo de control cada paciente funciona como su grupo de control porque vamos a ver los cambios hemodinámicos antes de que la vasopresina se inicie y después de que la vasopresina se inicie pero al final de cuentas todos estamos de acuerdo que la mayoría de estos pacientes van a recuperar su función miocárdica de manera espontánea con tiempo entonces la pregunta es si realmente todos necesitan un agente vasoactivo yo creo que el camino en el futuro va a ser poder determinar el agente específico para ese paciente de acuerdo pero bueno si me permiten un comentario queridos amigos este bueno pues felicidades a Saúl siempre un gusto saludarte mi querido amigo y esperemos haya oportunidad pronto de saludarnos más de cerca yo escuché con mucha atención la descripción y me parece recordar conversaciones similares en mi hospital actual y en previos este escuché la palabra moda o la frecuencia de uso o la popularidad y la realidad es que no están tan mal utilizados hay que ser humildes y describir exactamente las cosas como son el nivel de evidencia para demostrar la superioridad o la efectividad de un agente inotrópico sobre otros en realidad es bastante escasa llevamos lidiando con esto 40 años plus o más este por muchos motivos uno de los cuales lo escribió muy bien Saúl que es el apremio de las circunstancias de de los pacientes y cómo realmente tener un balance en la información y de un modo bioético ¿no? y también el diseño científico para demostrar cuando son pacientes que están siendo sometidos a múltiples intervenciones para empezar las cirugías o los cateterismos de intervención otra debate que está mucho es debate viejo pero que regresa y también escuché a Alejandro también con un poco de kilometraje por detrás ¿verdad? recordando estos debates es el presumir que las intervenciones están bien indicadas y bien aplicadas por un lado y que no hay otros elementos que confundan por el otro esos son son riesgos y complejidades muy grandes para poder establecer causalidad escuché los riesgos en grupos como Glenn y Vicky Schoent por ejemplo entre otros y es fácil poder imaginar también ¿qué empezó primero? ¿el huevo o la gallina? son estos el uso de estos agentes realmente tenemos el poder de discriminar y ajustar de manera multivariada de manera inequívoca el efecto y contra simplemente ser una covariable que está acompañando un paciente que está complicado y porque está complicado le estamos dando el inotrópico esto va a ser la pregunta que va yo estoy de acuerdo que va a pasar mucho tiempo yo estoy muy de acuerdo con Saúl que el futuro quizás se haga definir el fenotipo no necesariamente anatómico de anatomía posoperatoria sino quizás fisiológico cardiovascular un poco en el sentido de lo que sugirió hace ya también algunos años uno de los gurús de la terapia pediátrica yo carcillo hacer como la justa del manejo de acuerdo al estado cardiovascular del paciente y finalmente pues yo termino esto creo que lo importante es conocer la gente que se está usando usarlo de manera juiciosa combinarlo de manera también experta evitar dosis excesivas no dudar en escalar en el número de agentes más que llegar a la dosis máxima de uno solo y también pues no tratar de evitar a toda costa otros métodos de mantener la circulación sistémica como el eco pues porque los resultados los conocemos ¿no? Con la vasopresina yo sí recuerdo y he observado en algunas experiencias que creo que están atrás ya el problema con necrosis de dedos y pérdida de extremidades y esto ¿no? y insuficiencia renal también aparte había otros inotrópicos ¿verdad? pero este el punto es que no hay que no hay que hay que usar todo de un modo prudente conociendo los efectos secundarios y los principios farmacológicos y no empujar de más a lo que no nos pueden dar no nos pueden sustituir un paciente que se va a arrestar de todos modos pues hay que sostenerlo de otra manera para prevenir la falla muy orgánica bueno y pues lo mejor de todo fue poder saludarlos a todos los amigos este y pues gracias por la invitación ha sido una buena oportunidad de ver a caras familiares y conocer a algunos otros colegas de México y de Latinoamérica muchas gracias doctor digo todavía no terminamos nos falta nos falta un artículo más aquí seguimos doctor voy una hora adelante muchas gracias y nuevamente un placer y esperamos verlo por aquí pronto todos los lunes aquí nos va a encontrar un abrazo mis queridos amigos gracias doctor Alejandro Alex que te vaya muy bien gusto en verte oye nada más este rápido antes de pasar al otro artículo tomando los comentarios tanto de Saúl como de Alejandro yo creo que que no estamos muy padre viendo todo a futuro etcétera este sistemas inteligentes bases de datos inteligentes que sobre la marcha nos van dando nuevos datos pero no nadie y no debemos olvidar podemos voltear a ver a la investigación básica o sea también cada cada medicamento tiene su manera de actuar y yo creo que que de repente hay que frenarse tantito y decir ok a ver cuál es el mecanismo de acción de este medicamento cómo actúa la norepinefrina dónde entra la vasopresina cómo son los receptores dónde encuentro estos receptores este qué efecto van a tener en la vasculatura del riñón en la vasculatura del porque además cada cada vasculatura responde diferente o sea eso es bien sabido el siguiente artículo va a hablar de eso pero precisamente con estos fenotipos hay que entonces regresarse un poco a la investigación básica porque a fin de cuentas cada fenotipo de enfermedad va a tener una fisiología diferente en el postoperatorio y esos receptores que voy a tener de ese fenotipo son los que van a actuar y tengo que saber de la investigación básica en los libros de farmacología clásicos donde se estudió los efectos y qué receptores eran y dónde se clasificaron etcétera qué efecto voy a tener y también vienen los fenotipos genéticos la famosa epigenética y que se va en cada paciente porque para todos es muy conocido que puedo tener un paciente de dos años tetralogía de falod operado la misma este se falla este no este le pongo vasopresina se le necrosan los dedos y este le pongo vasopresina y le va muy bien entonces cada a fin de cuentas son muchas las variables que pueden hacer responder diferente para cada medicamento entonces nada más una petición a los que les toque esto pues voltear a ver a la investigación básica y que la investigación básica puede seguir descubriendo cosas nuevas que nos van a poder después aterrizar en la investigación clínica y en las aplicaciones es decir la famosa investigación traslativa trasladarla la investigación básica a la cama del paciente en que me va a ayudar y no hay que olvidarla de acuerdo gracias Pepito adelante Charlie ¿me escuchas? adelante 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 saludos doctor Bolio saludos doctor Saúl de acuerdo al último que comentaste a los 15 pacientes que pusiste en vasopresina mi duda fue ¿cuántos acabaron en soporte extracorpóreo? porque realmente nosotros usamos algo muy parecido realmente cuando nosotros ponemos un paciente con vasopresina es que realmente el paciente está muy grave es de hecho nuestra última alternativa dependiendo el tipo de paciente que tenemos o sea yo te hablo desde un contexto desde una sepsis muy grave choque séptico un paciente con choque refractario posbomba o un paciente en soporte extracorpóreo de acuerdo a tu experiencia Saúl de los 15 pacientes que tú pusiste que comentaste ¿cuántos llegaron a soporte extracorpóreo? ¿no te escuchamos Saúl? dame un segundito micrófono ¿está apagado tu micro Saúl? listo ya te escuchamos Saúl Pepito ninguno ninguno de esos pacientes terminó en ECMO cada mes revisamos nuestra información de ECMO en el hospital hacemos aproximadamente postcardiaca postcirugía cardíaca ECMO en el Texas Children's hacemos aproximadamente entre 15 a 20 ECMO anuales incluyendo los ECMO de la terapia general aproximadamente 100 al año a pesar de que yo sé que son números reducidos somos uno de los centros más grandes que hace ECMO y el motivo por el cual hago ese comentario es porque no utilizamos ECMO como uno pensaría que lo utilizáramos y especialmente postcardiaco este centro es muy específico en la manera que ellos manejan la bomba los pacientes están mucho menos inflamados esto ya ha sido documentado bioquímicamente a través de los años con múltiples publicaciones de la gente de la gente de Texas Children's entonces de esos 15 pacientes que te digo nunca he tenido que poner nunca he tenido que poner a ningún ECMO porque directamente no sucede lo que sí sucede pero Pepito es que son pacientes hipotensos y Adi utilizó el término que se ha convertido un poquito de moda que es si están vasopléjicos ¿verdad? el tema de la vasopléjica es otro tema que lo estamos tratando de ver cómo podemos analizarlo en más detalle en la población de pacientes pediátricos porque no tenemos una definición clara pero lo que sí les puedo decir es que de los 6 estudios publicados en vasopresina que supuestamente la vasopresina fue utilizada para sobreponer la vasoplejia ninguno de los pacientes ninguno de los estudios tenía una media de la presión arterial y la presión de pulso elevada entonces si ustedes utilizan la definición de adultos para vasoplejia después del cardiac bypass ninguno de nuestros estudios hubiera entrado a ese criterio entonces si lo ponen como un requisito tener vasoplejia por el uso de la vasopresina entonces hay una incongruencia en la información lo que estoy tratando una vez más de decir es que realmente esto de los agentes vasoactivos es una cosa que no va a tener respuesta clara lo que sí les puedo decir es que por ejemplo la mortalidad de la tetralogía de Fallot en Texas Children's es 0% no hemos tenido muerte de tetralogía en casi 15 años de la misma manera es la arterial switch operation que no hemos tenido mortalidad en casi 15-20 años entonces estamos ahora ya entrando en este tema de que ok ¿cómo podemos hacer la estancia en el hospital mucho más corta? como dijo el doctor Bolio ¿cómo podemos minimizar la presencia de la falla aguda del riñón? ¿cómo podemos minimizar el proceso de neurodevelopmental outcomes en el futuro? ¿cuáles son las medidas que tenemos que hacer para optimizar la calidad de vida de ese paciente? porque directamente la población es un poquito diferente Pepito entonces no en mi experiencia que es muy pequeñita con vasopresina en ECMO nunca he tenido que poner pacientes en ECMO y además te puedo decir que pacientes después de cirugía cardíaca que he tenido que poner en ECMO posiblemente dos o tres y normalmente es una decisión que se toma que yo soy invitado a ir al quirófano para hablarla con el cirujano donde él me dice ¿quieren batallar o quieren poner el ECMO de entrada antes de que salga el paciente del quirófano? ¿verdad? es tratando de proteger al paciente lo que más que se pueda es muy no pasa acá mucho que el paciente se lo deje en la unidad y hay que ponerlo en ECMO dos horas tres horas más tarde ahora la población médica de pacientes no sé si se acuerdan de la diapositiva que les presenté había la epinefrina en pacientes de trasplante de corazón esa es una población bien única y los pacientes más enfermos que nosotros los admitimos de la emergencia son los pacientes recientemente recientemente diagnosticados con insuficiencia cardíaca debido a cardiomiopatía o miocarditis entonces a esos niños sí a esos he metido a ECMO pero docenas de veces y eso es sin exagerar porque esos son los niños que están llegan a la emergencia pre-arresto posiblemente con dos tres litros encima de fluidos con funciones renales completamente disminuidas y con un consumo de oxígeno completamente elevado porque el volumen de eyección está al máximo entonces a esos pacientes sí esos son de entrada que no tenemos muchas opciones para hacer y donde la epinefrina es una gente que puede en un miocardio que está tan inflamado en la miocarditis puede producir inducir a ritmos secundarios entonces las opciones son muy limitadas o es calcio donde la limitante va a ser el nivel de calcio iónico o vasopresina y terminamos haciendo vasopresina y la última población donde la vasopresina se ha convertido en el agente que nosotros utilizamos casi todo el tiempo es una población bien única esta son los pacientes que tuvieron ya sea un corazón univentricular o pacientes que tenían una cardiomiopatía dilatada que les pusimos un VAT prolongado de más de 6 meses y esos pacientes salen con una hipotensión que no responde a ningún agente que tenga catecolaminas entonces es ahí donde la vasopresina inclusive infusiones de hormona tiroidea de manera continua es lo único que nos queda si el paciente no está respondiendo a pesar de todo eso los tenemos que poner en eco y si y esa decisión esos son los pacientes que ahí donde nos invitan y nos dicen nada les sirve ¿qué hacemos? y después del transplante los ponemos en eco aproximadamente hacemos más o menos unos 35 transplantes al año aproximadamente 3 al mes y de los pacientes que nos llegan con un VAT más o menos un tercio y de estos 3 o 4 terminan en eco que es una población que sigue creciendo ¿verdad? o sea la experiencia no es muy grande son 5 a 8 años muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias bueno vamos a continuar con el siguiente si no nos da tiempo bajo adelante en lo que en lo que te conectas quiero también darle la bienvenida al grupo de Mérida me da mucho gusto saludar él y Ray anda por aquí Emilia Israel y Fernando y Paola que son del grupo de Mérida con doctor Oscar bienvenidos me da mucho gusto adelante adelante Majo por favor bueno vamos a hablar ahora del segundo artículo que es el uso de cloro de calcio y vasopresina en paciente pediátrico con insuficiencia cardíaca aguda bueno sabemos que la falla cardíaca o la insuficiencia cardíaca es un estado fisiopatológico frecuente en la unidad de cuidados intensivos pues se caracteriza por hipotensión tachicare hipoxemia trastornos vasomotores anomalidades del equilibrio ácido-base y tiene un compromiso de la perfusión de órganos hay un suministro inadecuado de oxígeno dando una acidosis un shock y la mortalidad es muy alta dentro de esto uno de los tratamientos de primera línea pues es el uso de inotrópicos epinefrina dopamina dopamina y noradrenalina y la reanimación de líquidos dependiendo cada paciente y la estabilización respiratoria entre otros perdón ahí hay una falta de un error de dedo y este bueno esto es para aumentar la contractilidad y mejorar una presión para mejorar la perfusión y todo pero de aquí tenemos datos que nos ayudan como un ataque cardio ataque arritmias un aumento de las resistencias vasculares sistémicas y el aumento de consumo de oxígeno que hemos estado hablando y sabemos que estos medicamentos son menos efectivos en un medio hipóxico y acidótico entonces el objetivo de este estudio es informar los efectos observados con infusión de calcio y vasopresina se visualizan los cambios o las variables hemodinámicas y la sustitución de la perfusión de órganos y los efectos secundarios de estos dentro de esto la hipótesis es que la infusión de vasopresina con calcio mejora la perfusión y mejora el gasto cardíaco dentro del material y el método es un estudio retrospectivo en el hospital de Levona en Children's Hospital en el centro en Tennessee en Memphis Tennessee es parte del centro de ciencias de la salud en la universidad de Tennessee y es del 2014 a mayo del 2017 y son pacientes con diagnóstico de falla cardiocirculatoria que recibieron calcio y vasopresina y solo se excluyeron aquellos que tuvieron necesidad de un tratamiento con un ECMO el diagnóstico de falla cardiocirculatorio fue realizado por el equipo primario de unidad de cuidados intensivos y se basan en el examen clínico una mala perfusión anomalidades vasomotoras parámetros hemodinámicos tachicardio hipotensión un estado de choque anomalidades del intercambio de gases y el equilibrio ácido-base la disminución de la uresis y el lactato entre son los que ellos mencionaban y una evidencia ecocardiográfica de una disfunción cardíaca de aquí fueron 110 pacientes que recibieron la infusión de calcio y vasopresina de estos solo 77 fueron parte del estudio y se hizo la revisión del expediente electrónico para la demografía el diagnóstico la hemodinamia los laboratorios y el diagnóstico por ECO el día aquí si representan el día cero y el tiempo cero ya lo decía el doctor Saúl que se iba a ver qué efectos tenía desde que la ponían hasta aquí son 7 días y pues tiempo van las 24 horas y ya cambia el día y se calculó una puntuación de vasoactivo inotrópico que es el BIS y la puntuación del órgano logaritmo pediátrico que es el pelo también son tablas grandes y pues más o menos las corté vamos viendo también este aquí femenino y masculino más o menos están igual siendo mujeres un 50.65% y hombres 49.35% la raza si son hispanos aquí van clasificando a cada uno tampoco hay tantas variables aquí lo importante o bueno lo que más puedo destacar fallecieron y el diagnóstico cardíaco si tenían ya un diagnóstico cardíaco si tenía una una enfermedad congénita una cardiomiopatía y la morfología univentricular viventricular y estos son los que ellos fueron estudiando y aquí sí del día cero las medias sí hay un cambio estadísticamente significativo al inicio del uso de la infusión y va mejorando tanto la presión la frecuencia cardíaca el gasto urinario se van modificando hacia un beneficio evidente desde las primeras horas aquí podemos ver también la disminución de la creatinina del lactato y hay que tener muy en cuenta que cuando administramos la vasopresina debemos de tener niveles de sodio que se ha visto que podemos ocasionar una hiponatremia ellos mencionan que es reversible y que tampoco es este en su estudio ninguna se fue menor a 139 y de las plaquetas también puede provocar una plaquetopenia transitoria se maneja en el artículo dentro de ahí que los niños que presentan la insuficiencia cardiocirculatoria aguda mejora el gasto cardíaco la perfusión de órganos con infusión de vasopresina y calcio tiene una estabilidad hemodinámica aumenta el gasto urinario y tiene una disminución del lactato disminuye la necesidad de otros agentes inotrópicos todos los pacientes ya tenían un soporte inotrópico y norepinefrina en infusión y estos se van disminuyendo y lo valoran con el BIS que es el índice que se fue calculando y no se encontraron efectos adversos excepto la hiponatremia transitoria y leve y la este y la disminución también de los flectes dentro de este estudio hay estudios previos pero han demostrado que la vasopresina y el calcio son útiles en el estado de bajo gasto cardíaco inmediatamente después de las cirugías cardíacas paliativas y correctivas y también en choque vasodilatador en este estudio se mostró que la combinación de vasopresina y calcio puede usarse cuando estas fisiopatologías coexisten y también puede evitar los posibles efectos adversos de los inotrópicos de aquí el calcio y la vasopresina son inotrópicos efectivos con efectos cronotrópicos mínimos disminuyen el consumo de oxígeno del miocardio y mejora el llenado ventricular del paciente con disfusión diastólica las drogas catecolaminérgicas pueden no ser efectivas en un medio hipóxico y acidótico y se ha visto bueno se sabe pues que la vasopresina sigue tendiendo sus efectos perdón es la demostasis del calcio es crucial para el rendimiento efectivo del miocardio en el recién nacido y lactantes tienen miocitos inmaduros con el retículo sarcoplásmico subdesarrollado estructural y funcionalmente y pues obviamente las reservas de calcio están agotadas más bien no hay entonces una infusión de calcio se ha visto beneficios en diferentes artículos y ya era algo conocido y la vasopresina ejerce sus efectos hemodinámicos al actuar sobre los receptores B1 unidos en el músculo lisovascular y esto puede aumentar el índice cardíaco al aumentar ligeramente la poscarga pero al mismo tiempo aumenta la perfusión coronaria y causa vasodilatación coronaria y esto mejora la introducción temprana de la infusión de vasopresina y calcio puede ser útil para prevenir una disfunción orgánica adicional y esta puede asociarse con niveles de sodio bajo que les decía la trombocitopenia pero temporal irreversible aquí es importante porque el doctor Saúl decía que sus pacientes no saben si mejoran por la vasopresina o porque ya iba a mejorar el paciente hay estudios donde se ha visto que los niveles de vasopresina endógeno están disminuidos después de un periodo de bomba mayor creo que de 90 minutos o en estado de sepsis entonces creo que como dice este artículo una terapia temprana con vasopresina y calcio creo que podemos prevenir otras complicaciones para nuestros pacientitos y la insuficiencia la infusión perdón de calcio y vasopresina en pacientes pediátricos con insuficiencia carocirculatoria aguda puede mejorar la hemodinamia mejorar la percusión disminuir los requerimientos de catecolaminas y mejorar la disfunción orgánica general sin ningún evento adverso importante y eso es todo muchas gracias Majo muy interesante antes de que no pueda hablar porque hay mucha participación y me da mucho gusto quiero preguntarles por el cloruro de calcio la verdad es que la experiencia que yo tengo es cuando lo empezaron a usar en el infantil privado y obvio desde el punto de vista del cirujano yo veía muy buenos efectos y los factores adversos como lo manejaste no son tan importantes veo muchos intensivistas muchos anestesiólogos y Manolito creo que ya por ahí levantaste la mano para darnos un poquito sí bueno acerca del cloruro de calcio realmente es uno de los medicamentos digo la la parte fisiológica del apoyo inotrópico se basa en los canales de calcio entonces si empezamos por la parte fisiológica es muy importante contar con buenos niveles de calcio nosotros este una de las primeras metas es mantener un calcio iónico entre 1.2 o 1.5 de forma constante la biodisponibilidad por el gluconato de calcio versus el cloruro de calcio es mucho más fácil tener calcio elemental a través del cloruro de calcio entonces nosotros lo dejamos en infusión las primeras 24 horas y valoramos ya desde ahí empezar una reducción entonces el hecho de que tú tengas una infusión de cloruro de calcio te va a garantizar que el soporte inotrópico que estés utilizando sea efectivo pero además per se o por sí mismo va a ser efectivo y también va a tener un efecto inotrópico con lo cual nos ayuda a disminuir todo el score aminérgico que podríamos estar usando entonces nosotros la verdad lo usamos con bastantes buenos resultados este sí con base también en experiencia y también con base en revisiones pero pues yo creo que sí es algo esencial y casi básico en casi todos nuestros pacientes muchas gracias Manuelito Adrián anda por ahí Adrián del infantil ¿hay alguna experiencia Adrián en el infantil de México con el uso de cloruro de calcio? no sé si estoy ocupado ¿qué tal? mira la verdad es que en cuanto al uso en infusión en el infantil pues la verdad es que el poco tiempo que tengo ahí pues no no hay no se usa de manera sistemática y recuerdo que mientras estuvimos en formación pues tampoco fue algo que se usara lo que sí hacíamos es dejar infusión a una dosis constante de calcio como una dosis de 100 a 200 microgramos y por kilo perdón y eso es lo que se hace de manera sistemática incluso con bolos de gluconato de calcio para mantener el calcio único arriba de 1.3 pero de que usemos de manera pues o sea sistemática calcio pues no no hay una experiencia y menos con cloruro porque lo que tenemos es gluconato justo esa era mi otra pregunta ¿cuál es la disponibilidad en México o en nuestro medio del cloruro de calcio? Es difícil no digo no todo a nivel privado sí es sencillo de pronto encontrarlo aunque las últimas veces ya hemos tenido un poquito de dificultad para conseguirlo pero a nivel público de verdad sí es muy difícil tener el cloruro de calcio pero yo creo que dependería mucho si las instituciones lo empiezan a pedir no sé como no pertenece al cuadro básico de medicamentos no es tan sencillo obtener De acuerdo Muy bien gracias Manolito Adelante Levantamos la mano Adelante Adelante Tú presentas entonces hoy te toca tienes prioridad Yo por ejemplo en todas las cirugías cual sea que entremos a bomba todas van con infusión de calcio es gluconato de calcio porque es lo que tenemos en nuestro hospital pero todas sin excepción van con infusión de gluconato de calcio y por ejemplo en nuestras cirugías de Falot que hemos sacado que nos ha ido bien yo inicio vasopresina a dosis bajas con calcio y dosis también muy bajitas de este bueno dependiendo como lo vea pero la base es calcio y vasopresina creo que el último que tuvimos lo saqué nada más con calcio y vasopresina el plan a quitar en más no más de dos días porque la vasopresina endógena ya se vuelve a pues a fabricar y la el eje pues ya empieza a funcionar adecuadamente entonces ese y no me acuerdo que otra cirugía tuvimos que también salimos con vasopresina pero el plan no es dejarla toda la semana o sea el plan es reducirla si se puede el primer día mejor no con el plan de quitarla ya si va agregada con otro en otro pico pues las dosis mínimas de las dos no 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 empiezo con dosis altas y creo que nos bueno nos ha ido bien en esos pasos pero el calcio a todos muy bien muy bien gracias alguien más Saúl quieres hablar y que levantaste la mano o no pero es publicable o sea yo para mi tesis puedo hacer adelante 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 alguien alguien en un comentario este doctor yo quería comentar a mí me gustó mucho este artículo porque está evocando un medicamento o un elemento que a veces damos por evidente que se está usando o por obvio pero yo creo que es importante recordar que las células todas las células del cuerpo no más las del miocardio pero bueno más las de los músculos como el miocardio están utilizando calcio para para funcionar y que cualquier cirugía cardíaca y cualquier y muchos pues no cualquiera pero muchos de los medicamentos que usamos en el postoperatorio de cirugía cardíaca consumen calcio o quelan el calcio o sea atrapan calcio bajan el calcio etcétera entonces si yo creo que el efecto del calcio en la célula miocárdica tiene que estar bien bien resguardado y bien protegido ¿no? este el artículo está 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 bonito porque pues usa el cloruro de calcio estoy de acuerdo con Manuel ¿no? la la disponibilidad del calcio a través del cloruro de calcio pues es como más se ioniza más rápido o sea el gluconacto de calcio es digamos más estable habría que ver el pH el pk el pk de la disociación del cloruro de calcio pero pero bueno seguramente tiene que ver por ahí la disponibilidad de calcio y este y y bueno que también es un por sí solo muchas veces nos ha pasado es el efecto inotrópico del calcio es funciona muy bien entonces este si no 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 descuidarlo eso eso que ni que este yo estoy de acuerdo que se tiene que tener y bueno ver ver la posibilidad de conseguir este cloruro de calcio porque si si nos va a dar un aporte de calcio mucho más disponible mucho más rápido entonces eso eso aquí en el artículo bueno lo usan junto con vasopresina no no creo que sea mucho aquí o no sé habría que investigar también investigación básica que realmente haya alguna alguna este interacción entre la vasopresina y el calcio pero yo creo que que el sustrato de calcio con el uso de vasopresina pero se necesita el calcio para que funcione y para que responda el miocardio a cualquier inotrópico y a cualquier o los vasos sanguíneos también el músculo liso de los vasos también para para que funcionen necesitan calcio entonces es una una buena una buena disponibilidad y este no nada más no está furbi todavía así yo sé que yo que él maneja o como manejan el calcio cuando se tiene que reponer en un fondo analgúmina lo reponen con calcio este o sea si si se maneja o se debe manejar el calcio no solo por porque lo está consumiendo todo el músculo liso de los vasos y el músculo miocárdico sino este también por los medicamentos que estamos usando que están robando calcio la sangre los citratos todo todo se roba el calcio de acuerdo muchas gracias doctor algún otro comentario ninguno bueno yo nada más para puntualizar bueno no puntualizar sino la opinión del cirujano en este caso es creo que al final del día todos los medicamentos y los vasopresores hablan de mortalidad hablan de morbilidad me llama mucho la atención el tema de cada vez salen con menos vasopresores y bueno creo que esa es nuestra meta al final del día entre menos vasopresores entre menos medicamentos necesite el paciente en el posoperatorio creo que la evolución va a ser más satisfactoria y nos quedamos este o ya es más difícil discutir acerca de cuál es el mejor ya dijimos que no hay uno mejor va a depender mucho de la patología del paciente pero creo que la misión entonces de nosotros dentro del quirófano junto con el grupo de perfusión y anestesio es sacar al paciente lo mejor posible evitar mucho a la medida de lo posible la falla cardíaca posoperatoria para efectivamente disminuir el uso de los vasopresores y que la evolución del paciente sea satisfactoria hemos hablado mucho acerca de que si la extubación temprana favorece las estancias cortas en la terapia intensiva también hemos hablado que si el sangrado que si muchos otros factores pero que al final del día van a depender mucho de lo mejor que podamos hacer nosotros dentro del quirófano bueno no sé si exista algún otro comentario ahora Sudamérica se quedó un poco callada Sonia Víctor Milena por ahí muy bien bueno pues alguien por ahí levantó la mano Víctor adelante no me podía quedar mal ¿cómo están? saludos a todos me interesó algo que el doctor Saúl llamó verdad estuvimos hablando sobre variables verdad que tenemos que analizar y pues obviamente el calcio un olivoalimento que que se agregue que ayuda bastante a eso yo tenía otra consulta me parece haber escuchado al doctor Saúl mencionar algo sobre hormonas tiroideas verdad hay estudios que han pues tamizado alguna población verdad donde la circulación extracorpórea verdad o sea también pues quita ciertos elementos o depletas ciertos elementos y hay unos varios estudios verdad donde pacientes que se les suplementa hormonas tiroideas y que han encontrado alguna disminución en el uso de inotrópicos ventilación mecánica estadía verdad algunos estudios hablan de que funcionan menores de 5 meses otros que no funcionan mayores de 5 meses este que opinión podría haber al respecto de esta o que experiencia han tenido con la suplementación de de hormonas tiroideas post cirugía cardíaca en niños aquí tengo esto si me damos un segundito les voy a mostrar algo ya interesante acaban bueno no es de este año creo que es de y les voy a compartir mi pantalla aquí aquí este este estudio lo hicimos el 2019 el año pasado y ahora sí aquí les hago un share screen para que gracias por la paciencia evidentemente esa fue la inquietud que teníamos o sea la utilización de agentes vasoactivos cuáles son algunos de los agentes que enriquecen el es ese el espacio intracelular después de la cirugía del bypass ahora les voy a compartir aquí la pantalla con este papel ahí está este también se los puedo compartir pero fue fue específicamente de estudios randomizados control y este es el resumen de de todo el papel en el cual no hay no hay ningún efecto diferente con con ningún agente vasoactivo ahora si ustedes analizan el papel en detalle lo que nosotros hicimos acá hicimos un meta análisis de la literatura publicada y y vimos han habido aproximadamente o quiero decir ocho estudios randomizados control del uso de hormona tiroidea después de la cirugía cardíaca y y todos los estudios tenían el poder para tratar de ver si alguna había alguna asociación con la duración de la de la ventilación mecánica duración del curso posoperatorio y aquí les voy a mostrar todos los outcomes clínicos duración de la estadía del hospital el escorino trópico el índice cardíaco evaluado a las 24 horas y la mortalidad de los pacientes ahora solamente para hacerle un poquito el recuerdo de la interpretación de información de metanálisis la línea del 1 es la línea de efecto si tienen cada uno de estos de estas gráficas son los resultados de cada estudio y el diamante rojo es la media si el la caja grande y los palitos al lado están sobre la línea del 1 o pisan sobre la línea del 1 significa que no hay ninguna diferencia en efecto entonces por estudio que incluyó mortalidad en pacientes que recibieron y no recibieron hormona tiroidea no hay en ninguno de los estudios se reportó una diferencia en la mortalidad de los pacientes que recibieron y no recibieron hormona tiroidea de la misma manera de todos los estudios que incluyeron diferencias quiero ver que esta gráfica sea la correcta aquí está diferencias en el índice cardíaco ninguno de los estudios demostró diferencia en el índice cardíaco de los estudios que hablaron sobre el 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 score inotrópico pueden ver que había una tendencia a disminución en el score inotrópico sin embargo uno de los estudios cruzaba la línea de efecto y el resultado general en la media era que el el score inotrópico estaba disminuido como lo pueden ver en el diamante rojo cuando cuando vimos con la duración de la estadía intrahospitalaria no había ninguna diferencia en la duración de la estadía intrahospitalaria y como última gráfica les iba a mostrar era la estadía en la terapia intensiva y no había diferencia en la estadía de la terapia intensiva entonces como el doctor decía existe una disminución en el en el score de los agentes vasoactivos pero cuando escribí la discusión de ese papel me puse a pensar por qué cuál sería una teoría para poder explicar cómo es posible de que hay una tendencia en el aumento del índice cardíaco y haya una disminución en la en el score inotrópico y la respuesta yo creo a esa pregunta es que la hormona tiroidea como tal es un agente inotrópico simplemente que no está computado en la fórmula entonces si tengo un paciente con el miocardio funcionando esta vez sin utilizar ninguno de los receptores de los agentes vasoactivos que van en la fórmula y lo tengo trabajando a través de otro sistema de receptores obviamente el objetivo final va a ser aumentar el índice cardíaco pero me va a disminuir de una manera significativa los agentes vasoactivos y la como no una vez más no había un efecto superior a los pacientes que no recibieron hormona tiroidea pero la cosa más interesante que nosotros pusimos en la conclusión es lo siguiente el uso de agentes biológicamente activos en pacientes que tienen mucho por desarrollar el sistema nervioso es una cosa bastante preocupante y como les había dicho con anticipación las mortalidades ahora después de cirugía cardíaca son tan bajas acá que ahora nos estamos enfocando en tratar de minimizar cualquier comodibilidad en el futuro y personalmente yo trataría de disminuir el uso de una hormona si es que lo puedo hacer ahora el momento donde definitivamente tenemos que utilizar hormonas es claro si el paciente tiene hipotiroidismo estamos en el proceso de finalizar un estudio que utilizamos una base de datos grande para ver la presencia de hipotiroidismo en general en la población de pacientes cardíacos y lo que hemos encontrado les comparto un poquito los resultados de ese estudio es que obviamente si tienes hipotiroidismo y no recibes hormona tiroidea no te va a ir bien pero lo que sí encontramos que fue interesante es que si no tienes hipotiroidismo y te doy hormona tiroidea de la misma manera que hicimos el estudio de los agentes vasoactivos las mortalidades aumentan los gastos del paciente aumentan y todas esas cosas del lado administrativo entonces sigue la nebulosa y cada vez se hace más grande cada vez que le tratamos de lanzar cosas a los pacientes que posiblemente mejorarían de manera sola y la última población de pacientes que absolutamente tienen que recibir hormona tiroidea son los pacientes inmediatamente del trasplante de corazón especialmente si el donante estuvo en hormona tiroidea por muerte cerebral es una cosa que hacemos aquí no quiero decir típicamente varía un poquito de hospital a hospital pero si el paciente tuvo que muerte cerebral y tuvo que estar estabilizado por una serie de días hasta que el órgano fue alocado dispuesto o mandado alocated como se dice en inglés los ponemos en triple terapia hormonal ahí para compartirles un poquitito muchas gracias Saúl Milena adelante tengo una pregunta rápida muchas gracias ¿qué experiencia tienen ustedes? yo sé que tienen limitaciones del uso de levocimindan en Estados Unidos por las limitaciones de la FDA pero en cuanto en México no sé bueno los colegas que tienen el levocimindan dan como precondicionamiento isquénico en pacientes de alto riesgo en pacientes que ya tienen distinción de párrica prequirúrgica o pues que hay pacientes que sabemos que van a salir con algún tipo de problemas posopetatorios gracias bueno yo puedo contestar nosotros como usamos el levocimindan el levocimindan este como un inodilatador o un pues sí un inotrópico pero como de acumulamiento pues no no este un poquito lo estamos usando un poco en vez de milrinona cuando no tenemos buena respuesta milrinona los intensivistas lo escalan en el postoperatorio inmediato lo escalan a levocimindan yo lo que hemos sentido y es un manejo totalmente off label también aquí en México pero pero si tenemos disponibilidad y si lo podemos usar a mí en lo personal creo que nos ha servido en aquel paciente que entra a cirugía con cierto grado de falla cardíaca este como que le ponemos levocimindan preoperatorio y el postoperatorio es más tranquilo o sea como que como que sale impregnado con levocimindan no sé no me he puesto a ver cuál es el efecto real y realmente qué es qué es lo que estamos haciendo pero este pero así empíricamente a mí me está gustando usarlo en algunos pacientes que tenemos que 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 entran con cierto con ya cierto grado de disfunción cardíaca cirugía mejorar la función cardíaca preoperatoria para que tengamos un postoperatorio más tranquilo en distintas cardiopatías tanto en corazón univentricular como en corazón biventricular básicamente a nosotros nos ha ido muy bien en los pacientes que vamos en algunos casos en los que no no responden la falla cardíaca rápidamente o con una adecuada función en con el uso de milrinón en los primeros días postoperatorios no sé ustedes si lo están usando o no nosotros lo utilizábamos muchísimo en los pacientes que íbamos que estábamos con fístula con vitición y nos iba muy bien y en los pacientes con el CAPA que ya tenían un grado de disfunción cuando ya los descubríamos y los resultados eran excelentes y nos había ido muy bien sin embargo nos empezaron a regular muchísimo el medicamento donde la retaba digamos que una de nuestras dificultades es el acceso a soporte mecánico fácil entonces por eso quería nosotros nos iba muy bien en esos pacientes entonces estamos tratando de reintroducirlo para poder tener más data y tener más pacientes que se beneficien en el precondicionamiento que sería muy interesante porque vi que ustedes los mexicanos tienen mucha más experiencia en trabajar en precondicionamiento me pareció muy interesante gracias gracias Anolito si acerca de bueno el eubosimendán nosotros lo hemos utilizado sobre todo cuando vemos que la disfunción va muy lenta o sea la mejora cuando vemos que una disfunción ventricular y ya sea derecha izquierda va a un ritmo muy lento decidimos impregnarnos con el hecho como decía el doctor Bolio de que tiene un efecto de depósito y de que este pueda durar más días acerca de utilizarlo previo a la bomba es una excelente pregunta que tal vez algún día lo quisiera que lo discutieramos algún día por acá si sería bueno utilizarlo para quirúrgico o no en ciertos pacientes obviamente no todos son candidatos para ello sin embargo varios artículos han demostrado que no tiene mucho beneficio el utilizarlo prequirúrgicamente pero bueno no sé si sea porque la bomba se barre o todo esto y pues en el posoperatorio digo creo que y no sé si Saúl nos puede decir pero creo que finalmente en la parte de Estados Unidos no es muy querido el evocimendam y nunca ha sabido las causas porque se utiliza un poquito más en Europa que todavía Estados Unidos la verdad es que aquí somos muy fieles al evocimendam cuando tenemos una disfunción cardíaca lo malo es el precio si es caro si es caro poder tenerlo entonces de pronto en las instituciones lo tienes que justificar bastante bien en la parte privada digo a veces se equipara no hay tanto problema pero si es un medicamento difícil de acceder por el precio pero yo creo que tiene muy buenos efectos pero nunca he entendido digo no sé si Saúl me puede desmentir que en Estados Unidos no es muy agradable usar el evocimendam esa pregunta es Texas Children's fue la única institución en Estados Unidos que tuvo el evocimendam pero con dosis limitada y era mientras se tramitaba nosotros lo estábamos utilizando como que como que la FDA nos dio una aprobación para poder utilizarlo de manera a corto plazo para generar información y para hacer un posible estudio en los Estados Unidos no se consiguieron ninguno resultados y el medicamento ya no está ni siquiera disponible en Texas Children's yo sí lo usé y para nosotros la única indicación era lo que ustedes estaban diciendo que o creo que Pepito fue el que dijo que era la manera que él utilizaba vasopresina que era antes de irse al soporte mecánico y en Texas Children's lo hacíamos de la misma manera lo hacíamos en pacientes que dosis limitadas y si no respondía era para poner un VAT entonces es para la falla cardíaca descompensada bueno Urbi adelante pues bueno de Levos y Mendán sí sí creo que tenemos un poquito más de acceso acá en México hay como dos escuelas que se tienen en México la primera la de dar un ciclo corto de 72 horas pensando en que el metabolito va a estar circulando entre 18 a 21 días y tenemos otra escuela muy fuerte la cual lo usa de forma indefinida en infusión creo si no mal recuerdo que ya hay bibliografía donde han comparado Levos y Mendán con Milrinona en esto de la prevención de bajo gasto cardíaco y realmente no ha habido un pro o un contra a favor de Levos y Mendán que era algo que era algo promisorio con este medicamento hasta hace cuando salió que si no me equivoco fue hace 10 años hay un estudio muy muy bueno hay dos del New England hace cuatro años o tres años y uno de de estos es en el New England se menciona como el Levos y Mendán positiva la teoría de que que beneficiaba o prevenía el fallo orgánico múltiple una de las contraindicaciones una de los principales problemas que podríamos tener con Levos y Mendán es la parte de la vasodilatación porque en algunos pacientes la disminución de las resistencias vasculares sistémicas es intenso entonces de repente mejoras el gasto cardíaco pero se te caen las resistencias vasculares entonces ahí el débito también va a estar un poco afectado en la experiencia que tenemos nosotros en el grupo pues son creo que concuerdo con Manuel y con Saúl lo que hacen por allá digo Saúl tiene como mucho conocimiento lo que hacemos nosotros como en grupo en el grupo donde participamos es casi como la última parte y priorizando qué tipo de falla tenemos que es una falla derecha o izquierda sistobiastólica pero no es un medicamento que estemos usando tan comúnmente de acuerdo gracias Jurgi muy bien este algún otro comentario ya nada más para ello para concluir pues finalmente creo que queda digo hablando un poquito de lo que el doctor Bo le comentaba al inicio yo creo que nos queda la experiencia de que ningún medicamento es inocuo todos tienen muchos efectos adversos y hay que estarlos cuidando así como la milrinona de pronto puede producir vasodilatación también el evocimendan vitamina consumo de oxígeno y todo ello entonces creo que lo que hemos ido aprendiendo a través de todas estas sesiones es la experiencia la experiencia que hace el equipo la experiencia que vamos haciendo en conjunto y que nos quede siempre eso pues trabajar en equipo para poder ir mejorando nuestras terapéuticas y poderlas ir mejorando creo que hoy fue muy enriquecedor tener aquí a Saúl Flores Alejandro este los dos la verdad que nos dejaron mucho conocimiento y pues yo estoy muy agradecido con ellos y pues vamos creciendo como equipo más es el único motivo que creo que tengo hoy gracias Manolito yo nada más terminar diciendo que está la tiroides que está el evocimendan que están muchas cosas que podemos ir anotando para futuras revisiones porque porque este cada cada no solo cada medicamento cada acción cada cada este variable que manejamos en cirugía cardíaca de niños este se tiene que estudiar y y son tantas y tan variados los casos que va a ser muy difícil poder decir tengo tal evidencia y de tal grado de evidencia que puedo que puedo manejar esto ¿no? Entonces pues bueno aquí la medicina basada en la evidencia se hace muy difícil no queda más que la medicina basada en la experiencia y a veces la medicina basada en la eminencia o en la ocurrencia pero este pero bueno así esa es nuestra especialidad y es lo que nos hace estar a todos aquí hoy creo que también hubo récord de participantes ¿no Carlos? Sí fue un buen número otra vez los intensivistas pues sí Gracias gracias para más gente Muy bien ¿algún otro comentario? Bueno pues yo les agradezco mucho la verdad es que fue como dice Manuel una muy buena sesión muchas gracias a todos los que estuvieron conectados y participando con nosotros y como bien lo dijo este es un grupo me da mucho gusto ver también ya cada vez más a los grupos de mis compañeros completos en La Paz en Puebla en Mérida en Guadalajara y eso creo que va a ayudar mucho también para no solamente para la parte académica sino para este problemita que tenemos acá con los niños enfermos de cardiopatías con janitas que cada vez son mayores Gracias a todos voy a parar la sesión y empiezo ya a compartirles vieron nada más que ya mandé por ahí algunas sesiones en un canal de YouTube creo que fue la forma más sencilla de poderlas subir poco a poco las voy a ir subiendo todo para completarlas pero bueno están ahí a la orden y Saúl nada más por último muchos de mis compañeros me pidieron que les compartas tus artículos entonces ya te comprometo en esta sesión para que nos hagas ahí el favor de mandarnos los otros pues que un placer claro que sí Perfecto Saúl muchas gracias y muchas gracias a todos que tengan la próxima semana Adrián García estas noches estas noches estas noches